Hola a todos, soy Rick McBee, gracias por ver este nuevo video y en este video les voy a contar mi experiencia cuando hablé por primera vez con un japonés esto es algo que me han pedido, espero que les guste el video y comencemos bueno pues realmente mi primera experiencia fue en un supermercado donde yo trabajaba alrededor de ese supermercado pues suelen vivir muchas familias asiáticas incluidas pues japonesas y bueno pues recuerdo que yo estaba acomodando mercancía y en eso llegó un señor, bueno, me estaba preguntando algo pero en un idioma raro, yo no lo reconocía hasta que volteé a verle la cara y vi que tenía los ojos rasgados y entonces pues yo lo primero que pensé es de que es un japonés pero tenía mis dudas porque me hablaba en un idioma raro que yo llamo Japanglish y el Japanglish para mi es como que te hablan en un mal inglés pero con acento japonés o sea que todo está medio raro, revuelto ahí y pues yo no le entendía nada, no sabía que me estaba diciendo nada más escuchaba que repetía espisi, 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 eso era lo único que me repetía y pues lo que él buscaba era un especias, un sazonador de carne era lo que él estaba buscando y pues yo no le entendía, no sabía que onda yo con mi español él no entendía español, yo no le entendía a él en fin que nada más era así como que o sea reírnos como tontos, como idiotas entonces pues llegó un compañero de él, de esa persona y escuché que le dijo core desca porque también estaban buscando el producto en otros pasillos y entonces llegó y le dijo core desca y entonces ahí se me prendió el foco y dije wow es japonés y lo primero que yo le dije fue nihonjin desca que es eres japonés y entonces pues ahí digamos que ambos suspiramos así como que de un alivio y uno decir ay no manches este güey habla japonés o algo así yo creo que pensó ese chavo porque lo primero que me dijo fue algo así como nihongo hana semasenka que es este no hablas japonés o algo así me recuerdo que me preguntó o sea me preguntó que si hablaba japonés pero no me acuerdo si dijo hana semasenka o hana semaska pero bueno me preguntó eso ¿no? que si yo hablo japonés y ya le dije ah choto ¿no? o sukoshi no recuerdo que le dije creo que le dije sukoshi pero bueno digamos que esa fue mi primera experiencia y fue divertido porque yo una vez que los dos empezamos a hablar en japonés pues digamos que yo perdí los nervios ¿no? la primera palabra que fue de nihonjin desca yo la dije con buen de nervios casi con la voz temblando porque dije y si lo digo mal y si está mal dicho o cosas así pero ya después me di cuenta que él me entendió ambos nos entendimos yo le enseñé como se decía en español lo que él buscaba que era el sazonador de carne él me enseñó palabras en japonés de lo que estaba buscando yo también aprendí eso en fin que pues ambos nos enseñamos palabras ¿no? en nuestros respectivos idiomas él se fue contento con lo que buscaba y yo me fui contento de pues saber que ya podía mantener una conversación con un japonés y bueno pues esa fue mi experiencia y pues a continuación les voy a dar algunos consejos para que ustedes puedan salir vivos de una situación similar la primera vez que hablas en público el nuevo idioma que estás aprendiendo puede que te ganen los nervios y te dé mucha pena decirlo esto porque puedes pensar que te vas a equivocar o que no lo vas a hacer correctamente sin embargo yo te recomiendo que lo hables con tus amigos o familiares eso te ayudará bastante a perder la pena para hablar tu nuevo idioma en público si algún día te topas con un japonés en la calle pidiéndote ayuda o indicaciones y tú estás estudiando pero aún no lo dominas muy bien entonces esta frase es lo que tú le debes de decir sumimasen madamada nihongo yokohana semasen ¿qué significa? lo siento todavía no hablo bien el idioma japonés el último consejo es que evites poner en tu currículum o solicitud de empleo que tú puedes hablar japonés no es lo mismo decir que estás estudiando o que apenas iniciaste a aprender este idioma a decir que lo hablas ya que la empresa puede pensar que tú eres capaz de traducir una conversación y cuando llegue el momento de ponerte a prueba se darán cuenta que apenas se puedes decir konichiwa sin morderte la lengua si ya has tenido tu primera experiencia hablando con un japonés te invito a que en los comentarios de este video me dejes tu experiencia relatándome cómo te fue cómo te sentiste si te salió mal si te salió bien eso me gustaría mucho leerlo en fin yo soy Erick McQuick espero que te suscribas a mi canal de YouTube y nos vemos en la próxima Erick McQuick Deshita Yone